Hola amores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper súper bien y para aquellas personas que no me conocen y no han visto mis videos, pues déjenme decirles que yo soy Noli Mar y nuevamente bienvenidos a mi canal Un saludo, bueno pues, señores, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo video en este video todavía no sé el título, pero si quiero salir, vamos a salir un rato hoy es primero de junio, Día del Niño en Ecuador así que felicidades a todos esos niños hermosos en Ecuador y por supuesto a mi hijo que es ecuatoriano así que bueno, aparte de eso, mi hijo el día de hoy está cumpliendo un año y cuatro meses señores, increíble cómo pasa el tiempo de rápido y bueno nada, el día de hoy decidimos salir, queremos ver, queremos ir al Dollar Tree conocer algunas cositas, bueno ya nosotros hemos ido, hace un par de días fuimos y compramos unas cosas, que si pañitos de cocina y todas esas cosas pero el día de hoy quiero ir a grabarles y ver, bueno, si conseguimos algunas cositas necesarias la vamos a comprar y se los vamos a mostrar aparte de eso, queremos conocer un poquito más lo que está alrededor de esta tienda de Dollar Tree a ver si hay algún lugar donde es Ronald, donde llevar a Ronald y todo eso y bueno nada, en fin, todo se los voy a mostrar por este video así que bueno nada, espero que les guste y si es así no olvides regalarme un like porque eso me va a ayudar muchísimo y por supuesto suscribiéndote porque ya casi casi somos casi 15 mil personas por acá por YouTube y por TikTok bueno ya somos 108 mil, así que bueno vamos creciendo poco a poco y eso es gracias a ustedes, así que sin tanta habladera vamos a comenzar con este video mis amores, miren esto, nosotros queríamos salir hoy primero de junio y miren chicos, este, miren como está lloviendo bueno les comento que hoy primero de junio inicia esa temporada de tormentas acá donde estamos y miren chicos, está lloviendo bastante, bastante, bastante pero bueno nada, aquí seguimos chicos amores, si ustedes vieron hace rato yo estaba mostrando un... de como estaba lloviendo ¿verdad? y eso más o menos fue hace como unas dos horas ¿verdad amor? y bueno resulta que estaba lloviendo bastante y nosotros dijimos bueno no vamos a salir y miren chicos, miren como está el sol, increíble la verdad es que este clima me parece con... está un poquito nublado sí, está un poquito nublado pero está el sol también, o sea, este se sienta el solcito pues yo le digo a Roy que este clima se parece al de Quito porque este... así es Quito o sea, aquí todo está lloviendo y de repente hay sol y bueno aquí vamos, vamos a ir al Dollar Tree o vamos a ver qué más conseguimos ¡Vamos a Dollar Tree! bueno señores, aquí estamos así que vamos a ver qué conseguimos el día de hoy podemos ver que hay muchísimas tarjetas de estas de verdad, miren, es como que si regalan muchas tarjetas de estas dos por un dólar, espectacular, así que si quieres regalar o hacer un regalito también puedes incluirle estas tarjetas y bueno aquí estamos en el Dollar Tree agarramos un carrito, ahí está el flaco, ¡saluda flaco! vamos a ver qué conseguimos miren la cantidad de libros que hay ahí, obviamente todos son inglés y ahí son en inglés hay monopolios, hay diferentes juegos, de verdad hay muchísimas cosas y todo está a $1.25 yo quiero ver que hay unas cosas que están aquí, miren esto que yo quiero comprarle a Ronald uno de estos así como que yo creo que son como cuentos, no sé pero bueno, ahorita estamos, el día lunes comenzamos el curso de inglés Sudoku, miren, pero jaja esto miren qué chévere hay diferentes tipos de Sudoku, Supa de Letra wow, me encanta yo no sé, yo había venido pero como que no estaba creo que cuando vinimos, creo que Ronald estaba enfermo y no pude ver bien pero miren por acá, diferentes jugueticos como para decorar el cuarto de Ronald y de sus bebés y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir vamos a ver si conseguimos algo para Ronald así que vamos a ver unas cosas que cuestan más de $1.25 por ejemplo, miren esta cornetica que es como para la lacto, creo y este, tiene bluetooth y todo eso y cuesta $5 entonces, hay lucecitas también miren, este tipo de luces miren este tipo de luces este, cuestan también $5 y bueno, pero lo que cuesta diferente ay, miren este mouse lo que cuesta diferente te va a decir pues, te va a decir el costo mira, tiene diferente ay, me gusta este mouse pero, o sea, es como más para hombre, ¿no? pero está bonito y este hay bastantes cosas bastante, bastante, bastantes cosas aquí estos cuestan $5 son 20 unidades me imagino que son 5 de cada uno de cada color también hay estos estas toallas están en $3 miren estas toallas en $3 ay, miren este que bonito $3 miren hay, no sé creo que son 5 unidades creo que son más chiquitos ay, este está bonito creo que me voy a llevar este este está bonito estábamos buscando una alfombra que diga welcome to my home pero no la conseguimos no hay pero miren como hay este cojines en $5 diferentes cojines chicos todos esos cuestan $5 y bueno alfombras y cosas así este bueno, nada chicos nada, nada estamos aquí viendo las cosas miren miren esto esto es para ponerle a las a las sillas y cuesta también $5 hay de todos los colores bueno, no todos los colores pero más que todo gris y negro y azul en $5 esta hermosura chicos la verdad es que a mí me gusta todo lo de papelería miren todo esto está surtido todo, todo esto está surtido porque hace un par de días nosotros vinimos y había un poco menos pero miren ya yo me compré una libreta color roja pero miren esta hermosura está bellísimo a mí me encantan las libretas para colocar mis videos de YouTube todo lo que voy a hacer miren esto por ejemplo este me encanta ¿ves? tiene todos los colores este me lo voy a llevar y todo esto si cuesta a $1.25 miren todo lo de papelería $1.25 miren esto bueno estos son lápices ¿no? pero qué chévere que vienen bastantes a $1.25 ay miren esto chicos para hacer los envíos miren esto cuesta $1.25 y vamos a ver qué es esto que está por acá qué es esto mi amor ah también son sobres miren son paquetes de sobres de 30 unidades wow está chévere me imagino que para los correos y todo eso miren esto este cajas no me imaginé que vendían cajas aquí miren me imagino que si vas a hacer algún envío miren ay a mí siempre me gustaron estas bolsas o fundas que las veía por Amazon miren y están a $1.25 ay me encanta estoy fascinada ¿qué es esto? ¿qué es esto? ay no sé ¿qué es esto? ah creo que son como para colocar en la pared para que guientes cualquier cosa y bueno aquí y esto ¿qué es? vamos a ver qué es esto ¿qué es esto gordo? no ah wow esto es para que metan las monedas de 10 de un dólar miren chicos esto es para que tú guarden monedas de un dólar y este sumen 10 dólares interesante bastante interesante Roy anda buscando para ver si hacemos una torta pero no sé hemos buscado para ver esa masita que viene para hacer la torta pero creo que no hay creo creemos no lo sé así que vamos a seguir buscando a ver si la conseguimos miren la parte de las vitaminas miren aquí hay calcio de 600 miligramos hay vitamina E hay este no sé zinc hay este de todo tipo echamos probióticos hay de todo de todo de todo vitamina B12 la verdad es que hay de todo a un dólar veinticinco supongo que estos también cuestan un dólar veinticinco ¿verdad gordo? sí porque miren tienen 30 tabletas entonces estas están en un dólar veinticinco ah sí un dólar veinticinco Ronald 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 ey ey papi ey miren esto chicos que venden acá en Dollar Tree y es este como un sándwich que viene preparado me imagino que lo metes en el microondas y listo wow no bueno yo no sería capaz de comprar esto pero para que vean hay muchas cosas que vienen preparadas y listas por si usted está apurado pues ahí para que usted pueda hacerlo miren esto es como esto es como no sé qué será este viene con queso algo así y no sé qué es pero bueno por aquí también hay otras cosas no sé qué es hay como no sé hay salchicha hay de todo señores hay de todo ay hay queso miren queso rallado por si quieren hay queso ya de una vez en telita filadelfia hay de todo estos platos miren todos estos platos estas vajillas están hermosas de verdad hay unas tazas blancas él quiere un globo tú quieres un globo quieres un globo él quiere un globo miren es que nosotros le compramos hace días un globo de eso y ya se está despichando entonces él quiere un globo ya te vamos a comprar un globo oíste gordo globo le agarramos este globo a Ronald bueno mi gente ya salimos del Dollar Tree ahora vamos a caminar bueno allá lo dejamos atrás allá está vamos a ir acá esto es una locura nosotros ustedes saben que estamos caminando y esto es una locura cruzar las calles porque tienes que estar muy pendiente hay que presionar como un botón como para este tu poder que te dé pues como para que tú cruces y bueno en estos días nosotros atrás estábamos haciendo eso y resulta que estábamos presionando el botón que no era estábamos presionando el que estaba ya les voy a mostrar el que estaba hacia el otro lado y estábamos como locos pero bueno después nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo mal y bueno ya sabemos ya les voy a mostrar un poquito toda esta avenida para que vean un poco cómo es de lindo todo bien allá están unas tiendas aquí está Walgreens que es una farmacia aquí les iba a decir ve por ejemplo tenemos que presionar acá para ir hacia allá si queremos cruzar allá y si quieres cruzar del otro lado tienes que presionar esta y bueno lo que les decía es que está la farmacia Walgreens que esa farmacia es como Farmatodo chicos Farmatodo allá en Venezuela Fiveca allá en Ecuador y bueno nada miren qué chévere se ve bien bonita y bueno vamos a dar una vuelta creo que vamos a ir para aquel lado que está por allá pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tanto podemos caminar porque todavía hay solcito se ve súper chévere entonces creo que podemos caminar un poquito mis amores yo pensé que era al lado de la tienda Frozen que estaba lo de la pista de hielo y todo eso pero no parece que no sabemos dónde está nos había dicho este David un amigo que estaba por allí pero no sé o sea estamos perdidos así que vamos a entrar a esta tienda que se llama Chew Station no sé este aquí me van a escuchar hablar inglés así sea machucado pero lo voy a hacer porque necesito aprender entonces bueno nada así que vamos a entrar gracias chicos miren estos cuando Ronald esté más grande están lindos me gustan 57 dólares y miren aquí hay diferentes miren estos que están a 67 dólares y bueno aquí de verdad hay una gran variedad estos no sé estos están lindos también pero no sé sí exacto estamos como en una zona de niños pero este está súper aunque bueno 7 es bastante ay chicos no puedo con el bebé miren esta cuchura tan hermosa 39.99 qué linda está hermosa me encanta miren lo que nos acaba de pasar Ronald rompió la cosita esa y miren el globo donde quedó ay pobrecito ay no gordo por qué hiciste eso papá por qué hiciste eso mis amores ya sentimos que estamos bastante lejos de la casa le estoy diciendo mi amor yo creo que deberíamos regresarnos y él me dice por qué estás tan nerviosa mi amor coño porque si llueve imagínense ustedes nosotros sin carro lloviendo y con Ronald no tampoco entonces bueno este resulta que entramos a esa tienda que les mostré lo de los zapatos y todo eso es una tienda que creo que es un poco cara porque obviamente no es un outlet ni nada de eso y por eso algunos precios están un poco más costosos pero aún así siento que vi algunos zapatos que están en excelente precio entonces imagínense ustedes en los outlets así que bueno pronto yo estaré haciendo videos de todo eso y les estaré dando tips de todos este y bueno nada para que ustedes sepan también y tengan algunos consejitos y bueno ya les voy a mostrar más o menos dónde estamos miren aquí hay unas tiendas esto es como un mini centro comercial y estamos por allá allá están otras tiendas pero vean que hay bastante brisita porque miren mi cabello acabo de conseguir un club for fitness y no sabemos yo no sé sabemos si es no sé dice cardio y dice no sé clases y vaina oh my god si es un gimnasio gordo si es un gimnasio que chévere es una súper buena noticia que haya un gimnasio por aquí porque así está negra se puede meter en el gimnasio yo pensé que no había gimnasio por aquí y le dije al flaco concha le busca a ver si hay un gimnasio y sí si estamos relativamente cerca imagínense cuando tengamos el carro futuro con el favor de Dios está qué sé yo a cinco minutitos en carro entonces qué anotar y bueno este si tenemos muchas cosas cercas gracias a Dios este lo que lo que es bueno hay que caminar cierta ciertas cuadras pero bueno aquí las cuadras son llaneras pero siento que sí sí está cerca de verdad también tiene cuidado de niños chicos el gimnasio también tiene cuidado de niños pero bueno ustedes saben que yo no le he dejado a Ronald qué sé yo a casi nadie a nadie creo que yo no solamente mi cuñada y un par de veces entonces bueno como que no es la opción cuando yo venga al gimnasio es porque Roy estará cuidando a Ronald y así pues pero bueno seguimos caminando todavía tenemos sol señores miren miren el solcito mis amores así ha sido nuestra tarde en el dólar tree y caminando un poquito lo que les estaba diciendo anteriormente es que quizás en mis videos van a ver qué sé yo que yo diga palabras que quizás no están bien con la pronunciación en inglés pero pues este cómo se llama este lo voy a hacer porque tengo que hace yo hace mucho tiempo en mis videos anteriores yo decía como que yo no sé hablar inglés y hacía como que no decía absolutamente nada en inglés pero ahora cero miedo ahora no me importa decir lo que tengan que decir y pronunciar las palabras porque sé que equivocándome voy a poder lograr lograr perdón aprender inglés más rápido entonces bueno nada nuestras clases comienzan el día lunes gracias a dios el 3 de junio inician nuestras clases de inglés y bueno espectacular porque siento que de así presencialmente como que vamos a aprender más yo por ejemplo estaba estudiando desde que estaba en ecuador estaba estudiando pero este dijera roy vas a aprender más así face to face así con la profesora porque lógicamente es mejor ¿no? es mejor y bueno nada este cómo han sido estos días en eeuu esta primera semana ha sido espectacular chicos déjenme decirles que nos sentimos súper felices ya obviamente eso se los dije en el video anterior y bueno nada disfrutando nuestros días bendecidos sobre todo y tú gordo ¿cómo te sientes? súper feliz está comiendo galletas está comiendo galletas y dice ahí súper feliz pero sí nos sentimos súper súper felices cambio de vida cambio de vida total haciendo nuestras cuestiones y bueno nuestras cosas que hay que hacer y bueno nada súper chévere así que bueno creo que este video va a quedar hasta aquí espero que no haya sido tan largo y bueno nada espero que les haya gustado espero que le den like si quieren algún video en específico que les muestre o que les enseñe algún video en particular déjenmelo saber abajo en los comentarios chicos que yo con gusto este tomaré en cuenta tu opinión para hacer próximos videos acá en mi canal de YouTube y por supuesto y por supuesto perdón ciertos videos en mi TikTok así que bueno nada mi Instagram es noelimar02 por si me quieres seguir por allá y bueno nada chicos ya me cansé estamos caminando chicos estamos caminando pero bueno este mi Instagram es noelimar02 piso que me faltó el piso y bueno ya esto ha sido todo espero que les haya gustado y chau